Bitcoin culmina el día de ayer con una caída de hasta un 8%, bastante drástica en estos momentos y lo que nos queda saber es, ¿habría acabado ya la caída? ¿El gap que teníamos, que era uno de los principales promotores de que esto ocurriese, ¿habría acabado? ¿Qué es lo que está pasando desde el apartado del spot? Todo eso lo vamos a ver el día de hoy, pero tenemos una novedad. Aquí alguien está actuando y estamos hablando de ballenas desde el spot. Vamos a ver. Resumen rápido, ¿qué es lo que ha pasado? Señores, teníamos una caída de un 8% el día de ayer y uno de los principales promotores era cerrar el gap que teníamos por la parte baja. Todo esto teniendo en cuenta que seguimos lateralizando, no hay ningún tipo de problema con ello. En estos momentos habíamos cerrado prácticamente un 66, un 2 tercios de toda la caída que habíamos tenido. Y en estos momentos, con eso, podríamos decir que el gap ha sido cerrado. Obviamente no ha sido cerrado del todo, pero ya habría atacado esta zona. Hay veces que no tiene por qué cerrarlo al 100%, aunque aún no ha acabado el movimiento. Podemos ver otro intento de terminar de cerrarlo. Recordad lo que decíamos ayer, oye, si se nos queda un pequeño tramo aquí, no pasa absolutamente nada. Si es verdad que el tramo que estamos teniendo sería un tramo de un 1,7%. Si es un tramo bastante respetable, a ver qué es lo que acaba ocurriendo. Pero demos ya el gap por finalizado en estos momentos y pasemos a lo que está pasando ahora mismo con el precio. Porque el día de ayer, en este movimiento, mucha gente se apuntaba. Tenemos aquí, como podemos observar, gran cantidad de volumen. ¿Y qué es lo que tenemos en los deltas? Lo que solemos ver siempre. Miramos una cosa importante. Si nosotros nos vamos a algo más a largo plazo, como estamos viendo, el spot de toda la lateralización que tenemos, en estos momentos, recordamos, sigue haciendo esta pequeña triángulo de contracción. Lo está haciendo tanto en spot como también lo estaría haciendo en el precio real. En los dos casos, lo que estamos teniendo es un rango que poco a poco se va contrayendo cada vez más. Esto lo vamos a ir viendo porque lo que se nos estaría haciendo es crear una tendencia en esta especie de triángulo contractivo. Ahora, está pasando tanto en el spot como en el precio, por lo que no hay divergencias. Sí que hay que entender una cosa, señores. En el spot, ahora habríamos tenido una especie de pequeño rebote que desde el spot se está comprando. Pero lo que tenemos que ver es exactamente quién lo está comprando y aquí es donde entra la siguiente información. ¿Qué tiene que ver todo este rebote que estamos viendo con el precio actual? Si nosotros nos acercamos a los mapas de calor y deltas ya divididos por subsecuencias, por las diferentes tamaños de carteras, empezamos a entender un poco lo que habría pasado. Recordamos, mapa de calor no tenemos nada que ver. Recordar que ayer nos pusieron una mega barrera porque no quieren que subamos de los 72.000 dólares. Hasta ahí todo bien. Vemos cómo en la zona de los 60.000 dólares ya se estaban creando diferentes barreras. Tampoco quieren que bajemos de esa zona. Ahora, a mí eso no me interesa. ¿Qué es lo que está pasando? Justo ayer, cuando tenemos este pequeño movimiento así un poquito ya para arriba, pero que no habría subido mucho, una especie de rebote de toda la caída que habríamos tenido, observar lo que habría pasado con las diferentes ballenas. Tenemos la morada y la marrón. Sobre todo fijaros en la morada. La marrón ayer compraba un poquito, ¿vale? Nada que alarmar. Pero observar lo que pasaba en estos momentos con la morada. Como desde aquí sería el pico más bajo de todos y habrían lanzado un cohete hasta la parte alta comprando. En estos momentos, los que más dinero tienen en el mercado, las grandes ballenas, las grandes instituciones, los que hacen órdenes grandes, grandes, estarían comprando a saquísimo. Ahora, lo que llamamos aquí tiburones rojos, podemos llamarlo así, que es la línea entre 10.000 y 100.000 dólares de órdenes, habría sido neutra. Es decir, ha comprado un poquito en este rebote. ¿Y qué es lo que vemos? Que aquí está lo interesante de todo esto. Los retails, verde y naranja, observar que estos serían los retails. Tenemos, número uno, a los naranjas por aquí vendiendo bastante. Están en una zona, digámoslo así, de ventas. Y por el otro lado, a los otros retails, a la línea verde, también estarían vendiendo el retroceso. ¿Qué conclusión sacamos de esto, señores? Las ballenas están aprovechando para comprar este último movimiento y los retails, las líneas que hemos visto, están vendiendo justo este retroceso alcista que estamos teniendo. ¡Qué divergencia más rara, ¿no? Así lo podríamos llegar a ver. Y todo esto se le suma una cosa más. Para eso, cogemos nuestro indicador que habríamos visto antes. Esta página es un poco diferente. Es la página de Velodata, la tenemos por aquí arriba, por si acaso alguien quiere usarla. Y vamos a ver lo mismo, pero representado de otra manera. Arriba tenemos el Open Interest. Abajo, en blanco, tenemos nuestro Delta de Spot. Estaríamos hablando de esas operaciones de Spot que habíamos visto hace un segundo, que estaría subiendo un poquito. Y en rojo, aquí está la gracia. Tenemos los futuros de Bitcoin. ¿Qué es lo que estaría pasando? Quitemos en estos momentos el Open Interest. No nos interesa mucho. Lo que nos interesa es ver qué es lo que está pasando en el corto plazo en este movimiento. Acercándonos ya a un gráfico de una hora. Vemos una cosa muy clara. Desde el apartado del Spot, sí, la caída habría sido buena. También se habría vendido desde el apartado del Spot. Pero vemos que ahora mismo en esta lateralización, porque tampoco está siendo retroceso. Vemos que justo ahora, cuando estoy haciendo el vídeo, estaría cayendo estas últimas horas. Y lo que está haciendo es quedarse ya lateral en una zona media. Vemos que por ese lado, el Spot, miradlo aquí, estaría comprando. Creando ya unas pequeñas, pequeñas, podemos decir así, divergencias alcistas. ¿Y qué es lo que sabemos ahora? Que hace un segundo no sabíamos. Que, señores, acabamos de verlo. Los que están comprando del apartado del Spot, los que están haciendo que esta línea blanca suba hacia arriba, son ballenas. Lo acabamos de ver en el indicador anterior. Están vendiendo los details, están comprando las ballenas. Quiere decir que están moviendo poco a poco el precio las ballenas en el apartado del Spot. Habrá que ver cómo esto acaba, porque claramente una estrategia hecha desde el apartado del Spot toma tiempo. No solamente es una hora. Tiene que ir preparando el movimiento, preparando el movimiento, acumulando, acumulando, para luego ya poder tener esa tendencia que tanto les gusta. Pero quiero que entendáis por dónde van los tiros. Habrá que ver si mañana, que es lo que nos importa dentro de 24 horas, esto sigue así. Imaginar que mañana estamos laterales, nos hemos quedado en la misma zona de los 66.000 dólares, y por el contrario, el Spot hace algo así. Lo que tendríamos es una divergencia muy clara de que aquí hay interés. Por ahora solamente estamos viendo los primeros atisbos de que tenemos interés en esta zona de precios. Los primeros movimientos. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Miradlo por aquí. Por el otro lado, la línea roja, podemos decirlo así, fucsia, sería la línea de los futuros. Estamos viendo lo mismo, pero por el apartado de futuros. ¿Qué es lo que estamos teniendo, señores? Lo podemos ver ya todos por pantalla. La gente que se apalanca en los futuros estaría poniéndose en corto. Estarían tirando el precio. Entonces, vamos a hacer una pequeña conclusión de todo lo que acabamos de ver en un momento. Por un lado, las ballenas de Bitcoin y la monada están comprando. La marrón, más o menos, también está comprando. Por el mismo apartado, en el Spot, los retails están vendiendo. Y justo, qué casualidad, cuando estamos viendo esto, desde el apartado de los futuros también están vendiendo. Y en estos momentos, como podemos ver, tenemos una divergencia entre futuros y Spot, justo en la lateralización que tenemos. Recordar que este tipo de divergencias no duran mucho tiempo en el mercado. Simplemente tenemos que echar un poquito para atrás para poder observar cómo casi siempre acaban moviéndose más o menos parecidos. Si pongo aquí las dos líneas y las acabamos juntando. ¿Por qué? Porque el Spot y los futuros van de la mano. Tú con el Spot creas una tendencia, haces que el precio suba hasta donde tú quieres, y con los futuros la vas apoyando. Es como gasolina, podemos decirlo así, porque te cuesta menos mover el precio desde los futuros. Ahora mismo, mirarlo por pantalla, la divergencia que estaría haciendo ni siquiera se habría contemplado en otro momento de toda esta última lateralización las anteriores dos semanas. Este movimiento va a acabar con una verdadera explosión. Y podría ser, por lo que estamos viendo, que tengamos una liquidación masiva de cortos al crear esta divergencia a la que el Spot quiera presionar un poco más. Como hemos dicho hace un segundo, al Spot, hasta que acaba presionando, puede tardar. A lo mejor lo tenemos aquí, otras 24 horas más, para luego ya tener algún movimiento. ¿Qué es lo que queremos ver, señores? ¿Qué es lo que queremos tener en cuenta? Que esta divergencia que se está creando en el aparto de Spot, en el que están comprando en este último movimiento, se mantenga en los próximos días. Quiere decir, si mañana volvamos a hacer el vídeo y nos encontramos aquí, y el precio del Spot está así, es la mejor noticia que podemos escuchar para estar al cisto. Ahora pasemos con diferentes noticias de lo que habría ocurrido el día de ayer, porque tenemos impresión de estable coins a saco, y aparte, hay un movimiento por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre los bitcoins del hackeo de Silk Road. Que para quien no lo sepa, ayer hubo muchísima confusión, y cómo no, tenemos que verlo el día de hoy. Pero primero quiero que veáis esto, señores, los premios al mejor exchange del año de una revista de exchange, digamoslo así, de investing, que se hace en China. Entendamos que esto es desde el apartado asiático, donde operan más los asiáticos, que también tienen un volumen gigantesco dentro de los mercados, que en estos momentos se habrían clasificado o están nominados al menos como mejor exchange del año Binance, OKEX, Haskey, que por ejemplo aquí en Europa no lo conocemos y en Latinoamérica no es famoso, Bybit y Bitmap. Y en este caso quiero traer esta información porque de los cinco exchange que están nominados, con tres estamos trabajando o hemos trabajado en algún momento, OKEX, Bybit y Bitmap. Este último siendo con el que estamos ahora mismo principalmente. Y es que aunque la revista sea asiática, y obviamente no estemos tan familiarizados los europeos con lo que estaría pasando, para la cantidad de personas que operan desde Oriente, en este caso estos exchanges han sido los más importantes de todo. Simplemente recargar, o a mí al menos me hace orgulloso, que lo que os traigo aquí al canal para que estéis operando con nosotros, para que estéis operando con el canal, al menos tiene un filtro de calidad que parece ser que están respetando también otros países. Una de las principales cosas que se buscan es que si estáis operando con nosotros, al menos no acabéis teniendo problemas por haber elegido un exchange marronero que no lo conoce nadie o que podría llegar a tener algún problema de liquidez. En estos momentos, ya sí que sí, ahora hablando todo esto, vamos a pasar con la noticia de Silk Road, porque aquí lo tenemos. Ayer, incluso yo me confundí, hablábamos, Estados Unidos mueve 2.000.000.000, 30.000 Bitcoin del hackeo de Silk Road a Coinbase. No se sabe aún el motivo o la idea detrás de esta transacción y lo que se veía es su movimiento a una cartera que estaría labeleada como Coinbase. ¿Cuál es la cosa de todo esto, señores? Pues que la gente, al ver ese movimiento de las reservas federales, habría vuelto absolutamente en pánico y no habría verificado nada. Si nosotros nos vamos a la plataforma de Arkham, que sería la que se encarga un poquito de llevar esa trazabilidad de lo que ocurre, vemos una cosa muy diferente. La transacción, según Arkham, habría sido de una cartera del gobierno de Estados Unidos por el hackeo de Silk Road, un total de 30.000 Bitcoins, aquí lo vemos, unos 2.000 millones, y lo que habría ocurrido es que se habría pasado a Coinbase Prime 0,001 Bitcoin. Estamos teniendo en cuenta que estos son 65 dólares. Es como si tuviésemos una transacción de confirmación para saber que la cartera que han dicho es también para no mandar 2.000 millones a un sitio donde no es. Y por el otro lado, habrían mandado 30.175 Bitcoins o lo que va siendo 1.960 millones de dólares, prácticamente el 99,99% de toda la transacción a otra cartera del propio gobierno de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el absoluto pánico que se veía el día de ayer simplemente habría sido un reajuste de carteras. Había pasado de una cartera de Estados Unidos a otra cartera de Estados Unidos. El pánico que habríamos tenido ayer habría sido digno de un cataclismo, un cisne negro. Yo estaba viendo por todos lados mensajes de que ahora mismo el gobierno de Estados Unidos quería tirar el precio con esos 30.000 Bitcoins. Porque estamos hablando de que sería la transacción más grande que Estados Unidos habría tirado al mercado. Pero como estamos viendo, simplemente era un reajuste de cuentas. ¿Qué es lo que tenemos? Otra información de nuestro compañero Julio Moreno, que en este caso es el encargado que traquea todas las carteras del gobierno de Estados Unidos. Quiere decir, lleva una cuenta de lo que está pasando. Y es donde vemos cuándo ha habido ventas o cuándo no ha habido. ¿Qué es lo que ha ocurrido ya después de toda la locura del día anterior? Que el gobierno de Estados Unidos habría vendido 2.000 Bitcoins. Hay una diferencia de más de un por 10. Es verdad, han vendido Bitcoins, pero no tantos como esperábamos. En este caso, unos 2.000 Bitcoins equivaldrían a unos 150 millones de dólares, que es bastante menos. También así, habiendo provocado un poquito de caída como hemos visto. Ahora mismo, el gobierno de Estados Unidos tiene 209.000 Bitcoins. O al menos, es lo que tenemos por ahora trackeado. Las cuentas oficiales del gobierno de Estados Unidos. Estas carteras que estáis viendo que juntarían 209.000 Bitcoins son carteras oficiales que el propio Estados Unidos habría reportado a los ciudadanos estadounidenses. Por lo cual, son las únicas que podemos decir con veracidad que tienen los Bitcoins. Ahora mismo, con una venta de 2.000 Bitcoins, como estamos diciendo, y no con 30.000, como algunos avisaban el día de ayer. Simplemente fue un reajuste entre carteras. Y por el otro lado, para terminar el día, ayer teníamos un montón de pánico, pero ocurrían dos cosas. Número uno, 1.000 millones de impresión por parte de UST. Meten mucho más dinero al mercado y lo lanzan. Porque no puede ser que llegamos un 8% y absolutamente nadie haga nada. Así, hemos visto que ahora en estas últimas horas, como estamos viendo desde el spot, se está viendo diferentes compras porque habrían recibido el billetito para comprar. Es que estamos viendo 1.000 millones por parte de UST, pero es que ayer también teníamos una transacción de 250 millones de USDC. Con lo cual, en un día habrían impreso un aproximado de 1.300 millones de dólares entre las dos principales stablecoins. Con ello, ahora mismo, estarían recogiendo líquide para esta última caída. Y así habríamos visto que en la madrugada de hoy, ya cuando estas transacciones estaban hechas, habríamos empezado a ver esas compras desde el aparto del spot, que han sido cuando han recibido el dinero. Quitando las noticias de ayer sobre los bitcoins, que habrían creado un poquito de pánico, un poquito de miedo, un poquito de foot y al final eran ciertas, ¿qué es lo que tenemos para bitcoin? Ya lo hemos visto, señores. En este momento de aquí, acercándonos al corto plazo, en un gráfico de 4 horas, tenemos, han imprimido 1.300 millones de dólares. Importante, 1,3 billones, que a lo largo de los próximos días se van a inyectar al mercado. Aparte de eso, tenemos que los retails estarían vendiendo, los retails, podemos poner así un dibujito pequeñito, y que por el otro lado las ballenas estarían comprando. Y desde el apartado de spot, tenemos una divergencia entre futuros y spot, en el spot comprando y los futuros vendiendo. Si mañana, cuando volvamos a hacer el vídeo, esto sigue tal cual, tenemos esas divergencias de spot futuros, los retails siguen vendiendo y las ballenas siguen comprando, podéis esperar que para el jueves, vamos a darle 24-48 horas, tengamos una subida de todo el movimiento que hemos tenido. Porque lo que no va a haber, señores, tenerlo en cuenta, es una divergencia tan importante como pueden ser retails y ballenas o como pueden ser spot y futuros y que no pase nada en el mercado. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.